La verdad es que se siente súper bonito, yo no sabía de esta causa, la verdad me habló ayer mi compañero y me dijo, no, hay que juntar tapitas, porque tapitas es una quimioterapia y yo me quedé impactada y la verdad que ahorita que llegué y lo veo aquí, veo tantas tapitas así, tanta gente que viene a apoyar, está bien bonita la causa la verdad, súper contenta de haber apoyado y la verdad que se siente súper bonito apoyar a la gente que más nos necesita. Si nos conmovimos un poquito ahorita a la hora de entregar la trenza y ponerle el mensaje porque llevan un mensaje para esos niños, le pusimos simplemente que les deseamos lo mejor, que se recuperen y que son unas reinas todas. Pues invitar a toda la comunidad en general que se sume a todos los mazatlecos, todo este escaparate que trae el carnaval por lo menos que sirva para que esa gente que realmente está pendiente de lo que estamos haciendo, por lo menos le entre la cosquillita o la espinita de sumarse a este tipo de actividades, que se pueden sacar ese lado activista, ese lado caritativo que tienen las personas que solamente les falta un empujoncito.